¿Sabes a quién me dijeron hoy? Al de... Prision Break. Me dijeron, dijo. Sos un tarado. Ya bailaste solo este muchacho. Me dijeron, dice. ¿Quién te dijo? Me dijo... Al cineciolo. Al cineciolo. Ah, ¿el que te trata? Claro. ¿Cómo se llama? Michael Schofield. Escuchá. Bueno. Por los ojos también. Los ojos. Los ojos tiene verde Michael Schofield. Y yo tengo el menor. Ahí está Mancueshaw. Mirá, a ver. Ahí. Pará, qué positivo. Y de repente se oye un pincher. Se oye un pincher. ¿Ve que no es para putearlo a Jamber? ¿Qué puso? No se vio. Ahí está. A ver, a ver, a ver. No, ¿no? No. No, no. No porque tiene ceja negra. Y vos tenés ceja... Y vos tenés ceja de otro, de otro, de otro, de otro color. Cuecita. Capo, esto te decía el de, el de, el de, el de Prison Break. No, que antes te puedo dejarlo. Tengo a Rodrigo con la... ¿Puedo filmar eso o no? No. Sos pelotudo vos. Escuchá. Mirá. Ah. Terrible. Terrible, camarita. Gente, bueno, le voy a explicar. Esa es una camarita tuya. Pará, le voy a pagar la foto. ¿La compraste vos? Sí. Pará, pará, que sonrío. Vale. Vale. Dejala un ratito ahí que va a salir bien. Ahí está. Esto la dejamos acá, eh. Esa es recuerdo. Gracias. Esa la compraste... ¿La llevaste vos, Papu? Esa fue idea de Rodri. Gracias a ver. Y la mandamos a comprar acá a mí. Ah, acá. Bien, Rodri, bien. ¿Y ya tienen varias fotos? La mandamos a comprar acá y ahora estamos... ¿Qué? ¿Ya tienen varias fotitos? También un poquito más allá, loco. Pero no... Tenemos que entrar acá abajo, parece, ¿no? Ahí estamos. Pará, sacá otra porque Leo no estaba. Es verdad. Pero si la sacó vos, la foto. No, y él salió, el boludo, también. Era para que... Poné bien. Que salgamos los tres bien. No, no, ahí no, ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. Va al medio la cámara. La cámara, va al medio. Ahí, 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 ahí. Pa'l otro lado. Hay que ver el flash, qué onda. Ah, no sé. No sé, no sé, no sé, ¿no? ¿Qué dice la gente a todo esto? No sé, la gente solamente se cae de risa, boludo. No sé, gente se está riendo todo el tiempo. Gente, la están pasando bien. La gente se ríe nomás. Acá siempre, mi chat suele reírse bastante. Que son los número uno. Pareces el sataná de Páez, papu. Bueno, todos están con vos. Messi, te amo. Así que los amo. Leo está facherito, ¿no? Messi es tan bello, puso una. Bien, ¿viste esa palabra? Bello es española, ¿no? O argentina. Sí, bello. Bien. Los pibes. Te amamos, Leo. Macherano, después del COVID. No sé. Messi está fachero. Sí, es verdad. Leo está... Ese peinado me gusta, ¿eh? Me gusta. Está mejor, mejor. Para que llegue un mensaje, para. Realmente está escribiendo mi mujer. Che, le están cagando a pedo, boludo. Por un poco. No le da lo que dice vos. No, no. Se hace el boludo. Se hace el boludo y aparte... Te veo para arriba, te veo, ¿no? ¿Viste? No, no, no. Igual nosotros no vemos nada. No, no. No, este digo, este. Este sí, sí, sí. Te estaba espiando como loco. Che, pero no. Hablando, Papu, del corte posta. Leo, ahora el corte está bueno. Mejor. Si se cortó Dani, está bien. Igual vos, Papu, le pediste algo que es re difícil también. Que te comparen con Beckham, boludo. Ahí sí, sí. Leo se está cortando el mismo corte de siempre. Por eso, el mismo corte de siempre, pero mucho más prolijo que antes para mí. Leo, prolijo. Nah, no seas hijo de puta. ¿Por qué haces eso? No, está chocho. Está chocho. ¿Quién hizo cara? Y Papu, hace así, te hace ojito. Como diciendo, sí. Nah, me dijo que me hubiera quedado bien. Después haces ese canchero acá. Me dijo que me hubiera quedado bien. No, no, sí. Sí, porque aparte me gusta que adelante tenga bastante más alto. O sea, un poquito más volumen adelante queda más cheto. No, para el costado. No, para el costado no. No, se usa más. Le dije, poniértelo para arriba. Sí. Y ahí me hizo caso. Bueno. Estaba 35 años. Igual, igual, hacerte caso a vos, que vos querés que te haga el corte de beca. Escucha, hoy hablábamos que el corte hoy es... ¿Qué haces? Se cayó. Se cayó, tarado. Claro, bruto. Ah, sos un boludo. Pero estoy sentado arriba de una mesita. Se cayó. Ah, no vi. Está grabado eso, ¿no? Uy, los cliques pueden llegar a ser por media caída que te pasó. El corte hoy es un 5 puntos y en 2-3 días puede llegar a 7. ¿O no? ¿El tuyo? Sí. Para mí es un 3 ahora y puede llegar a un 5. No, no, pero pará. Olvídate de la foto de beca. Claro, ya está. Ah, bueno, no. Ah, bueno, ok, ok. No, no, pará. No, no, pará. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo le quedó? No, no. Hoy vos, 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 vos. Sí. Un 4 y medio. Bueno, es que dos días sume 3 puntos más, son 7 y medio. Está bien. Lo que pasa es que el primer impacto es fuerte. Sí, es fuerte. Es que yo te vi... Con la barba, ¿viste? Claro, es que yo te vi cuando venía por atrás posta. O sea, medio raro, como en shock. Aparte, por la luz brillaba mucho la pelada. O sea, parecía que estaba en 0-0, pero en 0. Sí, sí, sí. No, pero en 2-3 días se acomoda. No, pero en 2-3 días se acomoda.